El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía. El vino que tiene el vino, carrega la pena mía.